Ya esta semana la ansiedad y las ganas de que llegue el domingo se incrementaron, pero bueno, con todas las expectativas a que sea una gran jornada, que nos acompañen las familias, las nenas y disfrutar entre todos juntos, digamos, de esto que va a ser la primera jornada de fútbol infantil femenino para nuestra institución. Bien, hace ya un tiempito que lanzaron este torneo, que lo han hecho público y han contado con una buena respuesta por parte de las instituciones que quieren venir hasta aquí, hasta San Carlos. Sí, la verdad que sí, hemos superado las expectativas. Yo creo que el club también es un buen respaldo y lo que es el torneo argentinito y la organización hace que seamos conocidos en toda la zona, en la provincia y hablar, y bueno, si nos vamos más lejos también. Lo que tenemos hoy por hoy en lo que es fútbol femenino es que generalmente la mayoría de los clubes están conformados en su primera división únicamente y que por ahí lo que es categorías formativas está todavía en proceso de desarrollo, pero bueno, esperamos que se sigan anotando un par de clubes más para ya terminar de cerrar el cupo y que para años posteriores sea mucho más multitudinario de lo que va a ser este domingo. Seguro. Contanos, Flor, ¿qué categorías van a estar participando y hasta cuándo es el tiempo de las inscripciones? ¿Cuándo se cierran, digamos? Lo organizamos en categorías sub-10 y sub-14, por como te digo que por ahí están en formación todo lo que son este fútbol femenino infantil, digamos, es más fácil armar equipos así. Y el domingo se va a arrancar a eso de las 9, nosotros lo que es fixture lo vamos a terminar de conformar entre jueves y viernes, ya que hasta el jueves tienen tiempo de anotarse los equipos que quieran, sean de clubes o particulares, por ahí hay vecinales o profes que tienen sus propios equipitos, y destacar, vale, como siempre, que la inscripción es gratuita, ya que insistimos en el hecho de que la idea es que las nenas vengan a jugar y divertirse y darle la posibilidad a todas y que el factor económico no sea un condicionante en esta ocasión. Y gracias al apoyo que contamos con el club, con la municipalidad y demás, y la Mutual Ni Hablar, podemos llevar adelante este encuentro sin tener necesidad, hoy por hoy, de cobrarles una inscripción. Seguro. Lo bueno es que, como bien decías, va a depender la cantidad de equipos que se inscriban, pero tienen el antecedente, el argentinito, y las canchas aquí en el complejo polideportivo, se va a poder desarrollar sin inconvenientes. Sí, la verdad que en ese sentido tenemos las instalaciones óptimas para llevar a cabo un encuentro de esta magnitud y mucho más grande, ya lo hemos visto con el encuentro de escuelita que organiza Efica, digamos, así que por eso, cupos no tenemos límites, la idea es que todos los que quieran participar se sumen, nuestra idea es tener una jornada full en la que las nenas puedan jugar, fomentar lo que es el compañerismo, que es lo que caracteriza al fútbol femenino, y seguir dándole manija a esto para que en un futuro ellas sigan entusiasmadas y conformen posteriormente lo que son las primeras divisiones de los clubes también. Seguro. Es un incentivo muy lindo para las chicas, justamente también de aquí del Club Argentino. Ya tuvieron su primer encuentro hace poquito, es algo muy lindo, porque una cosa es practicar y otra cosa es realmente jugar. Tal cual, así lo pensamos en realidad, porque nosotros arrancamos hace un par de meses con este proyecto de la escuelita, y al poco tiempo ya surgió la idea de organizar algo, una competencia, que en realidad, si bien su fin no es competitivo, sino es un encuentro con demás niñas, la idea era eso, era fomentar y encontrarle la vuelta para que ellas puedan jugar, que también es lo lindo del deporte es rozarse con nenas de otros clubes, de otras instituciones, generar nuevas relaciones y aprender todos juntos, que es la única manera en que vamos a poder llevar el femenino, digamos, a lo más alto. Seguro. Recordanos, Flor, entonces, por última vez, cuándo va a ser este encuentro, qué categorías y, bueno, cuándo estaría arrancando. El domingo 7 de noviembre, el próximo domingo no más, la idea es arrancar a las 9 de la mañana y, bueno, lo que es el fixture lo vamos a estar publicando contra fines de semana, te lo vamos a pasar a vos, Vale, también para que lo tengan al tanto y ni hablarle a los clubes para que puedan organizarse con el mayor tiempo de anticipación posible. Seguro. No es lo que queremos, te lo pregunté fuera de aire, en caso de que llueva, bueno, obviamente que se va a esperar, pero seguramente se va a poder realizar sin inconvenientes. Tiene por ahí el antecedente del argentinito que se ha podido desarrollar también sin problemas. No es lo que queremos, vos lo dijiste. No, y gracias a Dios, digamos, en el club contamos con canchas en óptimas condiciones que debería llover mucho como para que nos condicione y tener que cancelarlo, postergarlo, digamos. Así que esperemos que con un par de días, un día de anticipación que nos haga, esté soleado ya suficiente como para poder desarrollar el encuentro con total normalidad.